Esa es Alesia A ver, déjame un rato ya chicos Página 66 No, lo voy a perder La picha de segundo grado Pero es que no hay cambiado Listo chicos Ahora sí chicos Vamos a completar Donde dice Observa la situación ya Porque ya lo que tenemos que completar Miren cuánto en la página Mágina 66 Mira A ver, qué nos dice Mira, la balanza está en equilibrio La balanza está en equilibrio A ver, Manuel quiere saber Cuánto pesa el queso ¿Cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa el queso? El peso pesa El queso pesa Ahora chicos Nos dice acá que esta balanza está en equilibrio ¿No? O sea que este queso Cuando está el signo de esta relación Va a pesar A la suma de estos dos Que es 6 gramos A 5 gramos Porque está en equilibrio Porque está en equilibrio ¿Ya? Dice que pesa lo mismo Entonces ¿Cuánto pesa el queso? ¿Cuánto pesa el queso? Si está en equilibrio 11 11 11 ¿No? Yo lo dije 6 más 5 11 ¿Por qué? Porque está en equilibrio Pese a lo mismo ¿Cierto? Apretamos ahí entonces 11 ¿Sí? 11 kilogramos ¿Sí? 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 ¿Por qué no hablamos? ¿Esta es la ficha, Miss? ¿No pasa? ¿Esta es la ficha? A ver, Bael. Sí, esa sí, Bael. Voy a ver este, porque me han mandado otra ficha. Creo que ya me han mandado mal. Ah, verdad. Gracias. 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 Ahí vamos a ver. ejercicio número 2 chicos mira que nos dice uno calcula el valor de x en x más 24 igual a 321 en este caso el resultado viene a ser un número de 3 cifras porque ya estamos hasta el 999 ya, entonces vamos a resolver esto listo listo, ¿cuánto viene a ser el valor de x? en el sueño yo Samira, ¿cómo voy a resolver esto? ¿verdad Samira? calcula x en ¿cómo hay el valor de x en este caso Samira? chicos, esto ya debemos saber resolver ya Bruno, ¿cómo resuelves este ejercicio? sí, x igual Bruno, x más 24 igual a 321 ¿qué va primero Bruno? igual porque debo ya el valor de x, ¿cierto? se baja el x ya está, x igual a 322 22 21 321 321 sí ya menos 24 menos 24 listo, voy a restar Bruno 1 más 4 es 3 2 más 2 es 0 3 no Bruno, 1 menos 4 no se puede restar el pleto de un mesinito a 1 es 10 11 11 5 6 7 8 9 10 11 7 y 1 más 2 no puede se puede el pleto de mesinito a 3 y ya no es 3 es 2 ya está y se convierte 11 la meta es 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¿cuánto vía? 9 ya está y bajamos el número 2 ya está muy bien listo chicos muy bien Bruno Samira Samira esto no lo podemos olvidar ya Samira 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 tienes que prestar atención a la clase Samira yo ya terminé eso yo ya terminé eso ok ¿qué muchos chicos? terminé hace 20 segundos esa página estoy en la de 17 ¿qué te dice? a 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 Mi, ya terminé de copiar. Muy bien. Mi, ya terminé de copiar. Vamos a ir al siguiente, chicos, ¿sí? A ver, vamos a poner esto. Listo. Acá. Vamos a ir al siguiente, chicos, ¿sí? El valor de I. ¿Ya? A ver, chicos. Vamos a resolver entonces. A ver, Gael, vamos a añadir el valor de I. Te recién está aquí. No, perdón. ¿Cómo voy a resolver, Gael? No me digas la respuesta, Gael. Ok. Procedimiento. Y, abajo de Y. Igual. ¿Qué número es? Pero, ¿qué número es? ¿Cuál es? 421. 421. Aquí estoy con la gripe. 421. Habla fuerte, Gael. 421. ¿Ya? Menos 35. Listo. En orden, resta. Con la misma. 116, ya tenemos que ver cada uno. Habla fuerte, amor. Habla fuerte, hijo. Está bien. Número 5, Ben. No se puede. Ya está. ¿Qué hacemos? Vete a uno. ¿De quién? Al uno. De dos. Al uno. De dos, ¿no? Ya está, ahora sí. A ver, a cinco, ¿cuánto le falta para llegar a avance? 6. 6. Siguiente. Uno menos 3. Uno menos 3 es 8. No, usted está en orden. Uno menos 3, Gael. No se puede. Dile. No se puede. Dile la respuesta. Ya está. No, pero procedimiento. Dice que ustedes, chicos, tienen la respuesta, ¿sí? Ya está. En este caso sería 11 menos 3, ¿no? Que es 8. Ya está. Ya no era 4, sino ¿cuánto, Gael? 3. 3, ¿no? Ya está. Y bajamos 3. Listo. ¿Cómo sale este número, Gael? 386. Está muy bien, Gael. Completamos, chicos. Uy, dice grande, ¿no? Y ese igual a 386. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Ya? Eso no es menos. Es más. Eso no es menos, es más. Es más. Acá era más. 35 era más. Sí, esto pasó al segundo miembro. Cuando no tienes nada positivo. Exacto, Gael. Cuando no tienes signo acá, es positivo, es más. Este más pasó al segundo miembro, pero restando. ¿Sí? Así que cada vez ha sido menos, ahí sí no pasa con más. Pero recuerda que el signo tiene que cambiar. ¿Ya? Si es que pasa al segundo miembro. Si es que no pasa al segundo miembro y está ahí para resolver, no. En este caso, en este caso, sí. Ya. A ver, vamos a completar, chicos. ¿Ya? Es que no pasa al segundo miembro. Está en el segundo miembro. ¿Sí? ¿Sí? ¿No, chicos? Vamos a por Aria. Muy bien, Samira. Listo. Estamos recordando en realidad, chicos, que ya venimos trabajando, ¿ah? Solo que los números, solo que los números ya no llegan hasta 100, ¿no? Si no, 999. Ya, vamos a ir entonces por el siguiente. ¿Sí? Alessandra, vamos allá, vamos a resolver ejercicio 4, Alessandra. Presente, Miss. Ya está. Vamos a calcular el valor de A, Alessandra. Bien, Miss. ¿Qué bajamos? La letra A, Miss. Ya. A. Igual. Igual, ¿a cuánto? Trescientos ochenta y tres. Ya. Menos. Menos. Cuarenta y cinco, Miss. Listo. Cuarenta y cinco, ¿no? Cuarenta y cinco pasa por restante. Vamos a restar, Alessandra. Tres menos cinco. Ocho. No, Alessandra. Me presta. Me presta, Miss, el vecinito. Ya está. Mira la pizona. Te presta, ¿no? ¿Cuántos ahora? Ya no es tres, sino trece porque le presta. Ocho, Miss. Ya no es ocho, sino ¿cuánto, Alessandra? Uno. No, Alessandra. No. Siete. Siete. Ahora sí puedo restar, ¿no? Primero tenemos que observar si pueden, ¿no? Trece menos cinco. Ocho. Ocho. Siete menos cuatro. Tres. ¿Qué bajamos luego? Bajamos el tres igual. ¿Cómo se lee este número, Alessandra? Trescientos treinta y ocho. Treinta y ocho. Muy bien, Alessandra. Listo, chicos. A ver, copiamos. Muy bien. Ya caminé de copiar, Samira. Muy bien, Samira. Samira, te vas a preparar, ¿ya? Porque en una de ellas te voy a preguntar a ti. ¿Sí? Así que observa cómo tu compañera está respondiendo, Samira. ¿Sí? Sí, la siguiente ya está resuelta. Sí, el número cinco ya está resuelto. Vamos a ir al ejercicio número seis. ¿Ya? A ver. Espérate, miren de copiar porque veo a compañeritas que están copiando, ¿sí? Oye. Sí, el número seis también está con... Ay. No, no, Patricio. Es el número siete. Ah, muy bien, Mía. Porque cuando estaba en la siguiente página leyendo, yo ya estaba resumiendo eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Qué bajamos, Mía? Bajamos M. Ya está. M. Después en cieno igual. ¿Igual? ¿Ya? ¿Ya? bien. ¿Ya? El signo menos de diecisiete. Ya está, menos diecisiete. Lista mía, vamos a restar. A dos me voy a quitar de siete. ¿Qué hacemos? La que estamos de vecinito. Listo. Ya no es dos, sino ¿cuánto ahora? En doce. Doce, ¿no? Muy bien, ya no es tres, sino dos. Listo, ahora sí vamos a restar mía. Doce menos siete, o a siete ¿cuánto le falta para llegar a doce? Cinco. Listo, le falta cinco. En la decena mía, dos menos uno. Uno. Ya está, ¿y bajamos? Seis. Seiscientos quince. Ya. Seiscientos quince, ¿no? Muy bien, mía. M es igual a seiscientos quince. Listo, chicos. Completen. Sí, yo soy, yo ya estoy en la siete. Listo, ya. Sí, yo soy ya hace rato, ya le gané a todo. Me dice que ella es muy yo solita. Yo, yo también estoy en la siete. a todo. Me dice que ella es muy bien. Muy bien, Samira. Sí, así. Jassiel, ¿terminaste? Jassiel. Jassiel, su internet está fallado. Lista. Vamos a hacer el siguiente ya. la prioritidad de mi hebrekera. Listo Listo, vamos a resolver el siguiente Stephanie ¿Sí? Stephanie La número 7 La número 7 Bajamos N Ya, M El ciclo igual Ya 413 Ya, 413 Menos Menos 210 Listo Stephanie Vamos a restar ¿Sí? Estamos Empezando de la vida En 3 3 menos 0 3 Ya está 1 menos 1 0 0 4 menos 2 2 2 2 ¿Cómo se ve este número, Stephanie? 203 203 Muy bien, Stephanie Listo, chicos ¿Copiamos? Yo ya estoy en la 9 ¿Copiamos, Stephanie? Jasiel Jasiel ¿Ya estás en la 9? Ok, contigo vamos al siguiente, Jasiel Pensé que el sello estaba completado Así que seguí esa, pero no tuve que sumar Lo resolví yo solito y rápido Ya, a ver, contigo la número 8, Jasiel Prepara la Jasiel Lista Ya, pero que terminan de copiar Algunos compañeros se están copiando, ¿sí? Espérame, Jasiel Yo primero sí en la 8 Pero ya, ya está, ya estoy en la 9 Voy a estar en la 10 ¿Ya? A ver, a ver Lista, vamos para el siguiente Ok, Samira Lista, Stephanie, le faltan las 7 Este Stephanie, le faltan las 7 Ya, vas a presentar He's finished Estoy ahí Listo, Andrés Muy bien Fini, je, Stephanie, me Minas Ya, listo Ya, a ver Vamos ahí, chicos La número 8 Jasiel, activa tu audio Jasiel, activa tu audio Sí Ya está Vamos a resolver, Jasiel Muy bien, Galicia La número 8, ¿sí, Jasiel? Ya A ver, Jasiel ¿Qué vamos, Jasiel? Voy a ir a hablar de él Como tus compañeros, ¿no? Que han bajado Bajamos la variable Jasiel En este caso ¿Qué nos pide calcular? ¿Y quién es el valor? ¿Ya? ¿Qué es igual a cuánto, Jasiel? ¿Qué número baja? ¿Al número? Al número Al número Al número Al número Así es, ¿qué número baja? Así es, si nos podéis leer el número 1 por una división de México. Así, el baja 567, ¿ya? Es el mismo número baja, mira. Ahora te pregunto, Jaciel, este más 421 tiene signo positivo, ¿con qué signo pasa el segundo miembro, Jaciel? Menos. ¿Signo más o signo menos, Jaciel? ¿Más? ¿Más? 7. Niña, ¿qué me estás hablando? Así es, no pasa con más, tampoco hay 7 acá. ¿Sí? Esto que tiene signo más, más 421, pasa al segundo miembro, pero con signo negativo. Menos. 421, ¿ya? Ahora sí, muy bien. Menos, copen, el mismo número, 421. Lo único que ha cambiado acá es el signo, nada más así. Porque todo ha bajado, bajamos sí, bajamos el igual, bajamos 537, pero este que tenía más, 421, pasa al segundo miembro, lo está. Ya, entonces, vamos a restar, Jaciel. A ver, 7 menos 1, 6. 6, listo. 6 menos 2, 6 menos 2, 4. 5 menos 4, 1. ¿Cómo se lee este número, Jaciel? 146. Ya está, ¿sí puedes ver? 146. Listo, muy bien, Jaciel. Vamos a practicar en las signas, Jaciel, pasando a otros miembros, el signo tiene que cambiar. Yo ya terminé lo de los 8. Deja 100, ya chicos. Lo de los 8. Listo, a ver. Sí, yo estoy en la 10, Saitana. Muy bien, chicos, yo estoy avanzando, verifiquen las respuestas, ¿ya? Sí, ya terminé, estoy en serio. Muy bien. Porque abajo, me dice que también es igual como eso. Dice, resuelve el valor de X. Ya. Pero ya lo hice cerrado. Ya estuve en la 9, ahora estoy en la 10. Ya, listo. Vamos entonces al siguiente, con Samira. Vamos contigo, Samira. Samira. ¿Sí? Samira, no se lo de comer, Samira. Ya, se lo de Samira. Listo, vamos a ir al siguiente, Samira. Ejercicio 9, Samira. A ver. Voy a bajar, Samira. Baja. Tú puedes, tú puedes. Listo, bajamos ahí. Muy bien. ¿Qué bajo luego, Samira? El signo igual. Listo, muy bien, Samira. Igual. ¿Igual a cuánto, Samira? Y 421. 421. Hasta ahí estamos muy bien, Samira. ¿Qué más? ¿Qué signo va luego? Después lo va. Nada más. ¿Segura que es más? No, mira, acá tenía más ya. Acá estaba con más de 325. Ahora sí, ¿no? Pasa esto, ese número pasa, pero con signo? El activo, ¿no? Neno. Listo, muy bien, 325. Vamos a restar, Samira. Listo. 1 menos 5. No se puede. ¿Qué hacemos si no se puede? No, pero estamos en el vecinito. Estamos muy bien, Este vecino 2 me prestó, ¿no? Ya no es 2, sino 4. ¿Le prestó? 1. 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 11? Listo, ahora sí. Samira, ¿a 5 cuánto le falta para llegar a 11? ¿A 5 cuánto le falta para llegar a 11? 10. 6. No, no es suma, no es suma, es resta. A 5, ¿cuánto le falta para llegar a 11? Tienes 5 en tu cabecita, ¿cuánto le falta para llegar a 11? ¿A 5 qué sigue? 6. Sería 6, ¿no? Ya está. Claro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11. Le han faltado 6 números, ¿sí? Vamos para el siguiente, Samira. 1 menos 2, 1 menos 2. 2, 9. Ya está. ¿Nos prestamos, Samira? ¿Sí? El besito, el besito le presta 1. Ya, le presta 1, muy bien. Aquí está el número 1 que le está prestando, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto le falta? El número bien es 4. Listo, muy bien. Vamos a restar a Samira. 11 menos 2, ¿no? a 2. ¿Cuánto le falta para llegar a 11? O en este caso, como el número está muy lejano, puedo hacer esto, miren, Samira. 11 menos 2. El número 11, retrocede dos números. A ver. ¿Cuánto le falta para llegar a 11? yo estoy en la 12. 9. Hace rato que estoy en la 12. A ver. Aultana, todavía, por favor. 9, muy bien. Ahora está. 9. ¿Y 3 menos 3? 3 menos 3. Cero. Cero. Muy bien. ¿Qué número viene a ser eso, Samira? El número es... 96. 96. Listo, chicos. ¿Sí? ¿Complete? Vamos a hacer el siguiente. ¿Ya? Muy bien, Samira. Sí, ¿ves, Samira? Sí puedes. Sí puedes, Samira. Completen, chicos. A ver. Ves, puedo ir al baño porque ya terminé. Ok, puedes ir. Ah, miren, está escribiendo en el chat la respuesta, ¿no, chicos? Muy bien. Stephanie, Patrick, ya terminé la nueve. Muy bien, Patrick. Estoy avanzando, estoy avanzando. Estoy en la diez. Miss, yo ya hice toda la hoja, soy mía. ¿Toda la dirigida mía? Excelente, chicos. Estoy avanzando. Estoy avanzando. Muy bien, Valencia. Estoy en la once, la once. Soy ángel. Estoy en la once. Voy a dar Patrick. Calepa. ¿Sabes yo no que te hagas de mis? Ya, a ver. Vamos a resolver el siguiente, ¿ya? Vamos con el siguiente. Ángeles. Activa tu audio. Soy ángel. Sí, activa tu audio. El siguiente vamos a resolverlo contigo, ¿ya? Listo. La número diez, Ángeles. Sí. 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 Listo. A ver, Ángeles, nos pides calcular el valor de A. ¿Cómo hallamos el valor de A en esta ecuación? Ya, la A está ahí. Mejor lo vamos a bajar, lo honesta, el número 23. Ahí no. Y si te hagan mucho espacio, no vamos a bajar la A. Voy a bajar A, Ángeles. A es igual a cuánto? Ahora vas a hacer el segundo medio, pero el segundo miembro es el número 5. Ya, pero antes de poner 123, tengo que bajar este número. Sí. ¿No? Este número tiene que bajar. 592. Ahora sí, paso lo del primer miembro. ¿No? 592. ¿Qué signo, Ángeles? Ahora menos. Menos. Muy bien. Está más. Entonces vamos a bajar. ¿Menos cuánto? 123. Listo, 123. ¿No? Claro que 123 no se ve el signo, ¿no? Porque este signo más es para A. Pero sabemos que, recuerden que al número se le antepone el signo. Pero como no está así, no sabemos que también es el signo positivo. Vamos a restar. A ver, Mía, restamos 2 menos 3. 2 menos 10. Perdón, Ángeles. Ángeles, 2 menos 3. Ángeles. 10, 1, no veo que el número le preste 1. Ya, le presta 1, muy bien. ¿De quién le presta 1? Ya, es el 2 porque va a subir. Ya, subimos el número 2. Voy a prestar el 2. Ya está. Ahora sí. Ahora sí puedo restar. Pero acá me faltó algo, ¿no? 9 y el 9 es el 8. Listo, Ángeles. 12 menos 3. 12 menos 3. 4, 4, 4, 8, 8, 9, 10. 9 la respuesta. 9, 8 menos 2. 8 menos 2 es 6. 5 menos 1. 4. ¿Cómo se lee este número, Ángeles? 469. Listo, muy bien. Espérate a mí, me falta, soy yo, Ángeles. Resentíme. Ya, ok. Termina de copiar a Cris. En el ejercicio 11, está mal. ¿Está mal el ejercicio 11? En el ejercicio 11, está mal. A ver, ¿qué pasó ahí? Mis, mira, te enseño como, donde es E abajo, 4, está E, 4, X. X. A ver, pero, igual, también ponemos E728, eso yo lo resolví. Así, mis. Mis, Alejandro, la condición, está mal. Chicos, no está mal, pero vamos a tachar donde dice E4, ¿ya? Y solo vamos a poner X. A ver, lo demás está bien. Acá solo tache E4. Yo solo lo resolví con X. Con X, claro, ¿no? Porque mira, nos pide ayer el valor de X. Ya solo con X, chicos. Donde dice E4, tachas ese E4. ¿Qué habrá pasado? A mí me dijo 216. Esa es la respuesta mía, muy bien. Está bien tu respuesta mía. ¿Sí? A ver, chicos, solo tache donde dice E4, ¿ya? Pasó algo con... Espérate, mis, todavía no bajen, me está confundido. Termina el de X. Seguro se han confundido entre E4. Hoy es 526. ¿O ustedes querían que apunta más? ¿Listo? 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 ¿Aitana? Sí, me falta. No, 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 no. Yo terminé todo. Muy bien, África. Abajo en la número 11, ¿por qué está? Porque ahí dicen X, calcula X, y acá está la E4 y X. Chicos, les he dicho que tachen eso, me dice Stephanie. E4, ¿ya? Tachen, por favor, solo X, solo X. Ahora te lo voy a hacer, ¿no? ¿Ya? Ahora voy a poner... A ver que ya desarrollé. Ah, muy bien, A ver, esto vamos a tacharlo, ¿ya? A ver, dice E... Claro, solo con X, ¿no? porque acá ni dividiendo, pues, no sale un número exacto. Ya está. Ya lo sé. Listo. Vamos a resolver el siguiente, chicos. A ver, Alesia, vamos a hallar el valor de X, en el número 11, Alesia. Bajamos X igual. Está, X igual. Y bajamos el mismo número. Ya está, ¿no? 728. Ya. Cambiamos el signo menos. ¿Menos cuánto? Sí, ya terminé, hay tan afín. 512. Sí, ya terminé, hay tan afín. A ver, vamos a restar, ¿ya? A ver, Alesia, 8 menos 2, 12, 6. 2 menos 1, 1. Y 7 menos 5, 5, 9, 2. 2. ¿Cómo se lee este número, Alesia? 216. 216. Muy bien. X es igual a 216. Listo. Muy bien. Completamos, chicos. Y la telefonía terminó todo, hasta el 12. Terminé, ahí terminé. Déjame ver los 12. A ver, ¿cuánto nos falta? Hasta nos falta uno, ¿no? Para el número 12. Ya. Aresmí. Listo. Primero estoy, bueno. Dime, Kale. Finish. Finish. ¿Todo, Kale? Sí. ¿Todo, Kale? Sí. Ok. ¿Listo, chicos? ¿Los borramos ya? Ahora vamos para el siguiente ejercicio. Me pide calcular el valor de B. ¿Cierto? Vamos a resolver entonces. Muy bien, Samira. A ver, Valesca. La número 12, Valesca. Baja la B, pero... Baja la B para la derecha. ¿La derecha? No, baja la B, la de izquierda. Viene el primer miembro, ya. ¿Ve? ¿Qué más, Valesca? 647. Ahí está, 647. ¿Listo? Menos 121. 121. Ya está. Estamos, Valesca. ¿7 menos 1? 6. ¿4 menos 2? 2. 5. ¿6 menos 1? 5. ¿Cómo salió este número, Valesca? 526. Listo. Muy bien, chicos. Muy bien, Valesca. 526. B es igual a 526, ¿no? A ver, copiamos. Sí, la delicia número 12. Muy bien, Valesca. ¿Quién es tarea? ¿Quién es tarea? Tarea Tarea, molesta ¿Ya? Sí, la siguiente página Nos quedó la cucha pendiente ¿Recuerda? Sí, la siguiente página es tarea Sí, Estefany Sí, la siguiente página es tarea Sí, Estefany A ver, también hay que copiar Chicos, a los que les faltan, ¿ya? Sí, terminé, Miss ¿Y la página 68 también es tarea? ¿Qué? Miss Ahorita la voy a indicar la página Ok ¿Sí? Terminen, chicos Sí, terminaron todos, ¿no? Listo, voy a borrar, ¿ya? La página 68 es A ver Página 68, claro La siguiente página es cerrada Chicos, página 68 Marquen Marquen Página 68 ¿Qué dice que es tarea? Ya lo escuché muy bien Página Está marcado, Ángeles En la pizarra 68 ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya lo marqué Sí, está muy bien, Ángeles Sí, marquen, chicos Si es que Por ahí, este Se olvida la página Pienso que no estaría Ya Ahora sí Chicos Nos quedó una ficha pendiente Recuerden de la clase pasada Vamos a terminar de desarrollarlo ya Vamos a desarrollar esta ficha O la de la No, a ver, chicos Esa ficha que se ha mandado Este No es de primer grado Ya me confundí de mandar Esa de la segunda Esa es de segundo grado Esa es de segundo grado Solo que no le había cambiado De grado, ¿sí? A ustedes no les he mandado Ficha Recuerden que les dije Que no les iba a mandar Pero lo manté Ya Lo guardan, chicos A ver si hacemos No sé si Llevaríamos a hacer Esos términos semejantes Y si es que Hacemos este tema Ya no lo van Ya no lo voy a mandar Oye, mis Es que mi mamá Lo había impreso Pensaba Sí, es que dice Primer grado Y ha sido mi error Lo habíamos Lo vamos a hacer Ya, lo guardan, chicos Creo que sí van a llegar Ustedes a hacer Términos semejantes ¿Te pregunto la ficha? ¿Sí? Stephanie Déjame hablar, por favor Sí van a hacer Términos semejantes Pero en este Viviste todavía no Así que lo vamos a guardar Ya, chicos No lo vamos a hacer Todavía Sí, fue mi error, Stephanie Yo mandé mal No, Javier, grado Ya, aquí está Listo Mi mamá se había Concutido Sí, vamos a ir Este A A esta fecha ya Esto se me la faltó Terminada La segunda fecha Voy a compartir Lo primero Yo estoy avanzando La tarea ya Ahora Chicos Recuerden que La clase pasada Hemos resuelto Esto Era la primera Hora Lo tienen que tener Usted Porque esta es la clase pasada Esto ya estaba resuelto La primera fecha Ya estaba resuelta La segunda fecha Nos faltó Y le dije Que íbamos a resolverlo El día de hoy ¿Cierto? Sí Vamos a resolverlo Ya, nos hemos quedado En el ejercicio Número Dieciséis Gracias ¿Me hiciste Pueden estar Para casa? Adrián Ya indiqué La página Adrián Chicos Tenemos que estar Atentos ¿Ya? ¿Qué es la tarea? Ahora Esto es la ficha De la clase pasada Chicos Mira Que están haciendo Muy arriba La segunda fecha La falta Hay muchas personas Ahora sí Vamos a resolver ¿Ya? Mira La número dieciséis ¿Sí? Chicos La número dieciséis ¿Qué nos dice? A ver Ya está Siete Es igual A m más tres Siete es igual A m más tres Y tenemos que hallar Nosotros El valor de m ¿Sí? Debo hallar El valor de m Acá lo podemos usar De frente Sí Porque mire Esto es una igualdad ¿No? Esto viene a ser Una igualdad Así como hicimos De la balanza ¿Recuerdas? El peso Del queso ¿No? Lo que está Hablando En equilibrio Ahora acá ¿Cuánto viene a ser El valor de m Chicos? Para que m M más tres Sea igual a siete Soy Alesia Listo ¿No? Acá yo puedo Reemplazar De forma directa Acá yo puedo Reemplazar De forma directa Sin necesidad De hacer Pasar al otro miembro Cuatro El valor de m Es cuatro Porque cuatro Más tres Me da siete Listo Acá lo puedo hacer De frente Chicos Hacemos de frente Estos números Son más bajos Ahora sí Vamos a ir a resolver El número diecisiete Diecisiete Nos dice Treinta y cinco Menos Q Es igual a Veintitrés Ocho Recuerda que Esto viene a ser De la semana pasada ¿No? Ahora Nuestro es Diecinueve Itana Diecisiete Itana Listo Vamos a hallar El valor de Q Pero en este caso Q es Negativo ¿No? Menos Q ¿Qué hacemos nosotros Acá? A ver ¿Cómo resuelvo esto? ¿Recuerda? ¿Dónde está Sendida La ficha? ¿En qué página? Entonces Alesia Menos Q Pasa A segundo miembro ¿No? Y así Pasamos Uy ya chicos Q es igual Entonces ¿A cuánto? A treinta y cinco Menos tres Sí Muy bien Treinta y cinco Menos Menos veintitrés Creo que no me voy a pasar El paso acá Menos veintitrés ¿Es la ficha? Sí Estefani Me olvidé Acá está A ver Chicos Es la ficha de la semana pasada Recuerda que nos faltó Resolver una ficha Esa estamos resolviendo ¿Ya? Hicimos la primera ficha Y la segunda nos faltó Listo Muy bien Entonces vamos a restar acá chicos Restamos Treinta y cinco Menos veintitrés ¿Ya? Para hallar el valor de Q Doce mis Doce Q Doce Muy bien Alesia Doce igual a Q Doce igual a ¿Qué están haciendo? Dos es igual a Q Sí Estefani En la número dieciséis Le hemos puesto de frente Al valor de M Ya M cuatro Porque cuatro más tres Me da Siete ¿Sí? Hemos puesto de frente El valor de M M es igual a M es igual a cuatro Ya está En este caso Q es igual a Q es igual a doce ¿No? Mira chicos Vamos a resolver el siguiente Ya Emily En la número dieciocho Nos dicen Cuarenta y cinco Menos doce Es igual a T Cuarenta y cinco Menos doce Es igual a D Ya está ¿Habrá necesidad Emily De pasar los siglos Al otro miembro O de frente Voy a restar A ver Emily De frente De frente ¿No? Muy bien Emily De frente Vamos a restar acá Listo Cuarenta y cinco Menos doce A ver Emily Vamos a restar Cuarenta y cinco Menos doce Listo Cinco Menos dos Emily Treinta y tres Ah ya de frente Treinta y tres Muy bien ¿Qué decimos entonces? D es igual a D es igual a Treinta y tres Treinta y tres ¿No? Muy bien Emily Ya está Listo chicos Tienes de frente Tienes de frente ¿Vamos con la siguiente? ¿Cerminaron? Sí, ¿no? Vamos contigo Gael Amigos, estoy buscando ¿Qué es? Estefany Finis La 18 Samira, tengo una ojo Samira, tengo una ojo Samira, para que puedas resolver No tienes la ficha, pero la ficha está en la pizarra Está en la pantalla, perdón ¿Sí? Podemos ver y resolver No necesito de tener la ficha Samira, para resolver esto ¿Voy a hacer la 19? ¿Sí? A ver, vamos a hacer Sí, 19 contigo Samira Y Gael va a hacer la 20 19, Samira Y Gael va a hacer la 20 A ver, voy a borrar esto, ¿ya chicos? Ok, mi Listo A ver Ya está Vamos a poner el nombre entonces Samira, la 19 Ya chicos, ustedes vayan Resolviendo Samira Deise Gael Ya está Ya está Siguiente A ver, ¿qué más? Chelsea La número 21 Chelsea Ahí te veo esta en letra Chelsea Ya está Chelsea Listo Mía, la 24 ¿Ya? Alessandra, la 23 Y Gael Galvez La 22 Ya los que faltan chicos Vamos a hacer el siguiente ¿Sí? Listo Vamos a resolver entonces Va resolviendo ya ustedes ¿Sí? Mientras voy haciendo con Samira Samira, vamos a calcular Vamos a llegar el valor de C Samira Activa tu voto Samira Listo ¿Qué más vamos a mirar? Tú ya sabes eso Samira La letra La letra C ¿Ya? C ¿Es igual a cuánto Samira? Diecisiete Diecisiete, muy bien ¿De cuál del diecisiete? Vamos al menos Menos Menos, muy bien ¿Cuánto Samira? Lo vamos a nueve Nueve, excelente Vamos a restar Samira Lo restamos A nueve, ¿cuánto le falta para llegar a diecisiete? Le falta siete No, no le falta siete Uno más, uno más Ocho Ocho, ahora sí Ahora sí se mira ocho Ya está Ponemos ahí, ¿no? C es igual a ocho Listo, Samira Estamos cerca, estamos cerca Vamos con Gael Gael Gael, la veinte Gael 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 Menos No desactives tu audio Gael Tenlo prendido Por favor Es que Es que En pocas edades Me fui al chat Ya Doce menos tres ¿Cuánto es Gael? Doce menos nueve ¿Verdad? Nueve, ¿no? Igual a nueve Igual a nueve Listo Vamos a ver Ahora sí Desactívalo Desigual a nueve Ya está Listo Chelsea Activa tu audio Chelsea ¿Dónde estás Chelsea? Chelsea, Chelsea Aquí estás Listo Chelsea Vamos a locular el valor de U ¿Sí? A mí Listo ¿Cómo hallamos el valor de U Chelsea? Acá es cuarenta Ya, cuarenta ¿Ven qué? Menos Menos Veintisiete Veintisiete Muy bien Igual Igual a U Igual a U ¿No? Muy bien Chelsea ¿Cuánto nos daría entonces el valor de U? Trece Trece Muy bien Chelsea Trece Listo Claro chicos ¿No? Solo que acá está cambiando Es lo mismo decir esto Mira U Más Veintisiete Igual A cuarenta ¿Ya? Lo mismo hacer Solo está cambiando de Posición ¿Sí? Listo Chelsea Muy bien U Igual a trece Caleb Activa tu audio Caleb ¿Dónde está Caleb? Sí Ya terminé A ver No está Caleb Creo que fue Se fue los servicios Ya Vamos entonces con Alessandra Alessandra número veintitrés Alessandra Ya Listo J Ya J Igual A cuarenta Igual a cuarenta Más Más Y el veintidós ¿Quién lo va a hacer? El veintidós Un rato Un rato Más dieciséis Listo ¿Cuánto nos da Alessandra? Sí ¿Cuánto? Seis Ya Seis Es siguiente Cinco Cinco No Muy bien Ya está ¿Cómo decimos nosotros? Igual Igual a Cinco Y seis Cinco Y seis Muy bien ¿Ya regresó Caleb? No Sí en los servicios Creo Caleb Chicos Vamos con Mía Mía Vamos a resolver la veinticuatro Mía Ok Listo Bajamos Y llega Ya Y Bajamos Ese No Igual Ya ¿Igual a cuánto Mía? Igual A Quien C No Mía Ya no puedo bajar De frente El valor de Y ya Porque Y era Menos Y ¿No? Este Y menos Y pasó Al segundo Miembro Sería Treinta y cinco Menos ¿Cuánto Mía? Menos Quince Ahora sí Ya está Treinta y cinco Menos quince ¿Cuánto es treinta y cinco Menos quince Mía? Me salió como cuarenta No Es que no se tiene ahí que Sumar Mía Treinta y cinco Menos quince Nos dice Mía Cinco menos cinco Mía Tres menos uno Dos Dos ¿No? La respuesta es veinte Ya Esta respuesta es veinte Listo No se puede sumar A ella Tenemos que restar Listo Caleb La número Veintidós Caleb La Stitcher Ok ¿Qué bajamos Caleb? ¿Qué nos dice Cielo? Más cuatro Ya Más cuatro Más cuatro Más Igual Igual ¿A cuánto? Once Ya está Igual a once Listo Ahora sí resolvemos Calé E Igual A once Menos Cuatro ¿No? ¿Cuánto es once Menos cuatro? Sí Igual A siete Igual A siete Muy bien Listo Chicos Muy bien Calé ¿Sí? Hasta ahí Terminamos De copiar ¿Ya? Sí Estefani le falta Un poquitito Le falta El veinticuatro Y la veintidós Nos falta veinticinco Veintiséis Y veintisiete ¿No chicos? Ya A ver Ya Listo Tenemos ocho minutos Y terminamos A ver Dana Me vas a ayudar Con la veintisí Veinticinco ¿Ya? Sí Dana Veinticinco Ya Bien Ya está Vamos a participar A ver Adrián Veintiséis Sí Adrián Me vas a ayudar Con la número veintiséis Y Patry La número veintisiete ¿Sí? Ya está Dana Adrián Y Patry Con ellos Terminamos ¿Terminaron chicos? ¿Terminaron? Sí Sí Ya está Muy bien Listo A ver A ver Jura Borramos ya, chicos ¿Terminaron, no? Es finis Ya está, acá Últimos tres, chicos Dana, a ver, la número 25, Dana La F pasamos al costado Ya, la F, muy bien Después el igual Listo Después el quince Quince Después el menos y después el veintiséis Listo, ¿cuánto nos daría ahí el valor de F? Bajamos la F Ya El igual Listo Once, muy bien, Dana Sí, no, tres menos cinco, uno Y dos menos uno, tengo uno Ok Adrián, la número 26, Adrián A ver, Adrián, vamos a calcular el valor de K ¿Sí? ¿Sí? Recién Baja el treinta y cinco Ya, treinta y cinco Igual No, no, no puedo bajar igual Menos 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 Muy bien Veinte Veinte Igual a cuánto? Ahora sí Ahora sí Baja el igual Quince Ya, pero acá ponemos Ahora sí Acá, ¿no? Ahora sí vamos a restar Treinta y cinco menos veinte Porque está Negativo Claro, ¿no? Con ver el negativo tienes que pasar acá por otro miembro Muy bien, Adrián Treinta y cinco menos veinte Quince ¿No? Ponemos ahí Quince es igual a, ¿no? K es igual a quince Sí Muy bien, Adrián Último Nos vamos con el último Patri Contigo, Patri Activa tu audio, niño Ya ¿Qué bajamos, Patri? La H Un ratito ya, Patri Algo pasó acá No puedo perder No me veo, chicos Un ratito Ya me siento Oigan Listo Bajamos la H, ¿no? Baja el dieciocho Baja el dieciocho Ya está H es igual a dieciocho Muy bien Más nueve Más nueve Listo, Patri ¿Cuánto es dieciocho más veinte? La respuesta Veintisiete 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 Listo Terminamos, chicos Terminamos ¿Sí? Alessia 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 Muy bien Muy bien Alessia Sí, ya lo vi Excelente Mi papá Mi papá Vamos a ver Vamos a ver en el curso De Ciencia y Tecnología ¿No? Chau, chau, chicos La respuesta Me gusta Me gusta Chau, chau Y jure Tic, chau Chau Chau